Nos acompaña ya en Estudios Edgar Lupera, quien es director de Registro y Revisión Técnica Vehicular, porque estamos en el último mes. Edgar, buenos días, bienvenido, para que quienes tengan vehículo puedan revisarlo a tiempo. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Muchas gracias por esta invitación para informar. ¿Por qué siempre la ciudadanía deja para último momento la revisión técnica vehicular? El objetivo de la matriculación es generar seguridad vial. Por supuesto. Y a través de ello, proteger la vida de los ciudadanos. De tal manera que nos encontramos en el mes de diciembre, que es el último plazo para realizar la matriculación. Si no se la realiza en diciembre, en enero no van a poder circular. Y es algo también increíble, Edgar, porque uno al matricular en el mes de diciembre estás pagando multa por no matricularlo inicialmente y además otras multas. Cuéntanos al respecto. El calendario es del mes de febrero al mes de noviembre. Se inicia con dígito uno y se termina con el dígito cero, que es en el mes de noviembre. Y en ese sentido, diciembre y enero es para rezagados. Si no se realiza la matriculación en el calendario, existe una multa de calendarización de 50 dólares para los vehículos particulares y de 100 dólares para la transportación pública. Es decir, por no matricular son, ¿cuánto sería la multa? 50 dólares para vehículos particulares y de 100 dólares para la transportación pública. Por no revisar a tiempo en el calendario, ¿es otro valor adicional o es el mismo? Es el mismo, es el mismo. Supongamos Edgar Lupera era dígito cero, le correspondía la matriculación en el mes de noviembre, no lo hizo, lo hace en el mes de diciembre. Edgar Lupera, que tiene su vehículo particular, al momento de realizar la revisión técnica vehicular, tiene que pagar una multa de calendarización de 50 dólares. La transportación pública, hay que recalcar que todavía está vigente que puedan realizar la matriculación los que terminan en dígito cero, pero para el resto, de lo que es del 1 al 9, ya venció el plazo. Y en aquello, pues si lo realizan en diciembre, le corresponde una multa de 100 dólares. ¿Cuáles son esos estándares, Edgar, para que un vehículo pase la revisión técnica vehicular? Y se lo pregunto porque muchas veces uno piensa que su vehículo está en óptimas condiciones, hay quienes lo ingresan, incluso hasta un taller mecánico de confianza para una revisión general, pero muchas veces no pasa la revisión. ¿Cuáles son esos estándares? Justamente la revisión técnica vehicular verifica esos vicios ocultos. Como usted muy bien lo manifiesta, puede darse el caso que el ciudadano no esté ni enterado que hay un tornillo que se encuentra flojo, que puede hacer que la llanta se salga, o que los frenos también ya estén bastante desgastados. Entonces, sirve para ver esos vicios ocultos. Pero también hemos encontrado otras situaciones, que están los amortiguadores y le ponen una tabla como para tratar de pasar la línea de revisión de esa forma. Pero más que todo, la revisión técnica vehicular está ligado con seguridad vial. ¿Cuál es el problema o el tema que tenemos ahora? Que hay menos vehículos que están matriculando de forma técnica. Hemos constatado en las calles de que hay vehículos que están circulando en malas condiciones, haciendo una matriculación visual. Ahora, ¿qué pasa también con quienes tienen en sus carros películas, incluso también focos halógenos para los halógenos no de frente, sino también a los costados? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Estos carros no pasan la revisión o sí? Los vidrios tienen que estar claros, es decir, de afuera tiene que verse para adentro. Ahora, ¿existe permisos que se pueda otorgar por los vidrios oscuros en dos circunstancias? Unas por temas de salud, pero quien lo otorga es el Ministerio de Salud Pública y ese trámite se lo ingresa a la Agencia Nacional de Tránsito y pues obviamente en el momento de la matriculación se muestra el permiso. El caso también por temas de seguridad, que también pueden haber vidrios oscuros, ese trámite inicia con la policía y obviamente la Agencia Nacional de Tránsito es la que da el permiso. Pero sí, son consideraciones que se toman para que los vehículos puedan obtener la matriculación anual. Para quienes quizás no han hecho aún el trámite, Edgar, ¿dónde pueden revisar el valor de la matrícula? Y bueno, usted ya nos dijo cuál es el valor de las multas. El trámite es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer el ciudadano es llevar su vehículo. Ningún otro documento adicional. Existen tres centros de revisión técnica vehicular, el que queda frente al terminal, el que queda en el kilómetro 9 y medio vía Daule y el que queda en la avenida 25 de Julio. Los horarios de atención son 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Yoconda, no hay excusa para no realizar la matriculación. Son 12 horas de atención. Y los días sábados se atiende de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Un llamado a la ciudadanía a realizar el proceso de matriculación, que más que todo está ligado con seguridad vial. Hay que comprender que estar frente a un volante es una responsabilidad. Que el vehículo tiene que estar en buenas condiciones. Que las personas que muchas veces son pasajeros son nuestros familiares. Y por la vía de los familiares y por la de los demás ciudadanos, el vehículo tiene que estar en buenas condiciones. La revisión técnica vehicular es técnica, no visual. Ahora, ¿el pago de las matrículas en todas las agencias bancarias o en determinadas, Edgar? Existe la posibilidad de hacerlas en distintas agencias bancarias, pero tampoco es problema. Lo único que hay que llevar es el vehículo dentro de los recintos de revisión técnica vehicular. Hay un banco Guayaquil que tiene conexión con la mayoría de los GATS. El pago también se puede hacer en línea. Y es más, también existe un centro de atención ciudadana. Si existe una multa con la TEME, pueden hacer un convenio de pago, pueden revisar el tema del canje de la multa, etc. Si existe una sanción de por medio, una citación, y usted menciona que uno puede hacer un convenio de pago, pero ¿uno puede matricular el carro, pagarle la matrícula? ¿No hay ninguna objeción al respecto? No, no hay ninguna objeción. Ahí en el recinto de revisión técnica vehicular hay una ventanilla del Banco Guayaquil. Lo primero que uno debe hacer para realizar la revisión técnica es pagar la matrícula. La puede pagar en el Banco Guayaquil. Y al lado existe una ventanilla de atención ciudadana. Si es que tiene alguna infracción, alguna multa, quiere que le revisen para hacer un convenio, el canje, también lo puede hacer. Es decir que lo único que tiene que hacer el ciudadano que quiere matricular su vehículo es llevar el vehículo para que pase por las líneas de revisión. De ahí no necesita ninguna documentación más. Los turnos están habilitados para las personas que puedan separar turnos. Ahorita son ocho y cuarto de la mañana. Si queremos separar turnos para las ocho y media hay turnos, para las ocho y cuarenta y cinco hay turnos, para las nueve de la mañana hay turnos. Y si Edgar Lupera, que son ocho y cuarto, no saca turnos, puede ir de manera directa y es atendido por un operador de módulo, le asigna el turno y el proceso de matriculación no dura más allá de quince minutos. Así es. Importante también para finalizar la entrevista, Edgar, de que quienes no matriculen su vehículo hasta el 31 de diciembre, el próximo año, ¿cuántos días tienen para rodar? Y en este caso, para que ya no puedan rodar también, porque tengo entendido de que hay sanciones de promedio y que no pueden circular. No pueden rodar. A partir del 1 de enero. A partir del 1 de enero, el último plazo para matricular es el sábado 30 de diciembre. Se va a atender de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Cerrado este plazo, no podrán circular las tres primeras semanas de enero. Y los operativos se mantendrán de forma constante. Las tres primeras semanas de enero no hay proceso de matriculación porque el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito, con el del ESRI, se encuentra en mantenimiento y sería, pues, obviamente un dolor de cabeza muy penoso de que no puedan retirar sus vehículos hasta que se apertura este proceso de matriculación. Pero mucho más allá de eso, es tener el vehículo en óptimas condiciones. Yoconda, como le comento, los siniestros y las víctimas fatales han aumentado. Y esto de aquí debe de hacerse con conciencia por la vida de los familiares, de nuestros familiares y la de los demás ciudadanos. Gracias, gracias, entonces, por sus recomendaciones. Y también ya está hecha, pues, el llamado de atención a quienes tengan sus vehículos y aún no han pagado su matrícula. Pueden hacerlo inmediatamente en todas las agencias de revisión vehicular, que son tres actualmente en la ciudad de Guayaquil.